Sopla la que está caliente 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 ¡Wow, Salvi! ¡Wow, Salvi! ¡Wow, Salvi! ¡Wow, Salvi! ¡Señor, se ha costado que yo no puedo vivir sin ti! ¿Por qué me llaman perdido? ¿Por qué a este sueño te llaman aquí? Y sé que el tiempo me queda Y yo me muero por tu querer En muchas ocasiones Yo no tengo por ti, tu vez Y yo no puedo vivir sin verte Y yo no puedo vivir sin verte Porque tú no estás, y yo no siento verte Y es que no puedo vivir sin verte Y yo no puedo vivir sin verte Porque tú no estás Y sé que el tiempo me queda Y yo me muero por tu querer En muchas ocasiones Yo no tengo por ti, tu vez Y tú ando siempre y tu mamá No esperaré sin poderte hablar En grande la oscuridad Y mi madre ella no quiere brillar Y yo no puedo vivir sin verte 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 Porque tú no estás ¡Sanitroya! 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 ¡Sanitroya!